¡Suscríbete! 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 Si quiero un muchame pero nunca me la puedo casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera se me fuera y desaparezca yo mismo aprendí la manera No hay manera que me sal�esca Estaba pa' que la fama no requiere creerla Este pasión trae sube como ya vienes que te va Yo sé que se haces a Dios y cantaré, fíjate Si quiero no confiar, pero nunca en él a tu casa